Hola, bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. En esta ocasión yo vengo a hablarte de Lápiz Consciente, el cual dejó saber que teme por los macheteros que hay en la música urbana. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que quiso dejar dicho y lo que dijo pues el papá del Ra, que tenía mucho día tranquilo y vemos que el día de hoy pues sea medio desacatado. Pero antes de yo darte el contenido necesito que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y le des a la opción todas para que así pues te salga cada notificación de cada contenido que publicamos en este canal cada dos horas, las 24 horas al día. Somos Sosobrita Music Radio, el canal más actualizado y más interactivo de República Dominicana. Vamos al mambo. Señores, ustedes saben que el papá del Ra, él dejó claro de que él no volvería a República Dominicana hasta que no quiten lo que está pasando, o sea que no levanten las restricciones que está afectando al país. Entonces vemos que el Lápiz Consciente se ha radicado pues en los Estados Unidos, principalmente en New Jersey, que yo le estuve hablando de eso y vemos que el día de allá el Lápiz pues ha continuado con sus trabajos en su tienda y también con la música. Vemos que el Lápiz Consciente, recordarle que yo le dije que él, la música nueva la iba a entrenar por OnlyFan, pues bueno sí señores, el Lápiz Consciente el día de ayer pues tiró un tema exclusivamente por la plataforma de OnlyFan, o sea cero YouTube, cero vaina exclusivamente por ahí, que solamente los usuarios que estén pues suscritos al LolliFan de Lápiz Consciente pues podrán disfrutar de esa canción. Entonces, ustedes saben que el papá Lápiz Consciente cada vez que tiene una canción pues él arma la vuelta para que la vaina se caliente. Vemos que el día de hoy pues él no ha armado vaina pero dio un mensaje sobre lo que está pasando en la música urbana y sobre muchas personas que alegan ser delincuentes dentro de la música. Vemos que Lápiz pues da su opinión referente a eso y dice lo siguiente, lo que Lápiz Consciente dice. A uno le da miedo cuando ve tantos tiguerones en la música. Quieren leche de bing bing, dice que con rabia, no se la saben. Ahí vemos que él pues le manda un rafagazo a esos tigres que piensan que son los más tiguerones en la música. Vemos que el rapero Alecito 157, un altito urbano que está preso en la cárcel de la victoria, pues le comenta. Quieren de eso. Vemos que Lápiz Consciente pues le comentó para atrás que dice. Coño, buen compinche, estoy asustado con todos estos macheteros. Aquí vemos que Lápiz Consciente pues dice que se encuentra asustado con todos los macheteros que hay en el género urbano porque ustedes saben que hay muchos artistas que dicen que ellos son callejeros. Me imagino que Lápiz Consciente se refira por eso. Aunque todos estamos claros que esos son pullas indirectas del papá, vemos que también dijo algo que me llamó mucho la atención que tiene un buen punto que dice lo siguiente. Lo importante no es llegar sino mantenerse. Todos aquellos artistas grandes de mi época están viviendo la triste realidad del negocio de la música. Tenían un falso esplendor y 15 años después nadie lo recuerda. Aquí vemos que Lápiz Consciente deja claro que en la vida, en lo que usted se proponga, lo importante no es lograrlo sino mantenerse. Vemos que él habla de artistas que iniciaron con él hace más de 15 años que lamentablemente pues tenían un falso esplendor y 15 años después pues nadie lo recuerda. Dice Lápiz Consciente. ¿Cuáles serían esos artistas que iniciaron con Lápiz que 15 años después que nadie lo recuerda? Bueno, ahí ustedes podrán sacar conclusiones. Hay muchos. Me voy a reservar los nombres para no pues ofender a nadie porque también hay artistas que cuando tú le dices tú estás batido, no estás en su momento o tú no estás en la paleta pues se sienten mal. Pero la realidad no se puede tapar con los dedos, señores. Si un artista no está sonando, no está sonando y aquí vemos que Lápiz Consciente pues se la deja caer a esos artistas que tenían ese esplendor hace 15 años atrás que le fronteaban y que hoy en día pues nadie lo recuerda. Pero nada, yo quiero que tú que estás viendo este vídeo pues seas el jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente. ¿Qué tú opinas sobre estos argumentos que está ofreciendo Lápiz Consciente sobre los tiguerones que hay en la música urbana que son disque machetero? ¿Y qué tú opinas también sobre los artistas que iniciaron con Lápiz hace 15 años atrás que nadie lo recuerda? Según tu punto de vista, ¿cuál artista Lápiz se refirió con este comentario? Me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Sígueme en Instagram. Siempre te lo recuerdo que mi Instagram oficial So Sobrita Music Radio me lo hackearon con casi 300 mil seguidores, pero yo soy un guerrero y sigo trabajando primero de la mano de Dios y segundo con el cariño y el respaldo de todos ustedes. Por eso te recuerdo que en cada vídeo que yo publico ahí en la caja de los comentarios yo te doy un mensaje fijo que tú nada más tienes que darle click ese link que te envía directamente para mi Instagram So Sobrita Music Real. Es fácil y totalmente gratis seguirme y yo te lo pago con mucho amor, cariño y respeto y sobre todo con el mejor contenido y la paginita más dura de República Dominicana. Y voy brevemente con par de saluditos de la gente mía, bella y hermosa, que no se me pueden quedar, pero antes quiero invitarte a que me apoyes con el proyecto 09 El Menor de Herrera. Te recuerdo que acabamos de lanzar, no me la quieren dar Remix, con los mejores de la nueva de Ra, Bellaco Ra, Plac La Sustancia, Geo Freco, La Mole y más. Ahí en la descripción yo te dejo el link que tú nada más tienes que darle click y va directamente al canal de YouTube de 09 El Menor de Herrera y apóyame en ese proyecto personal. Así que vamos con nuestros saluditos. Saluditos para Alfredo Báez, David Montero, Roberto Minaya, Papito La Ley, Juan Gabriel Heredia, María Santos, Mundiales Mi, Ronicio RD, Dan Gigoti, Giancarlos Esteben Durán, José Luis Abreu Retituyo, Desorden Musical, Junior Ventura, Míntor Bealto La Máxima, Deyanira Severón, El Flaco 12, Ángel Almonte, Nelson Vargas, Kelvin Reyes Díaz, Mesía RD, también saluditos para Rolfi García, Pítol José Reynoso que dice presente, Carlos Guerrero, Jenny Altagracia, Melvin Hidalgo y por último saluditos para Jesús Manzuelta de Paula, Franquel y Francis, Jesús Ruiz, Félix de Jesús, El Patio, TV Bichó García, De Vuelta a Guaguancó, Alberto Ventura, saluditos también para Ana Virginia Estrella Luna, El Brillo Dolor, Gaby Reyes, César Solano, Manny Bueno, Junior Rosso y también para Laura Esteve y mi hermanito Tony Martínez desde Lima, Perú, Jennifer García Cuevas, El Nuevo Génesis, Peña Video, Víctor Lorenzo Tapia Mejía y Félix Polanco. Si tú quieres que tu saludito salga en nuestro próximo video, es fácil, coméntame aquí en la caja de los comentarios y dime, sosobrita, estoy activo contigo, que con gusto te estaré saludando en el próximo video también, no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide, que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigues, yo te invito que vayas ahora mismo al canal oficial de 09 El Menor de Herrera, que yo te dejo el link ahí en la descripción para que me apoye con este proyecto, ella no me la quieren dar, Remis, un Remis durísimo con Bellacorra para la sustancia, Geofreco y muchos más, apóyalo bueno, apoya a 09 El Menor de Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!